Música Música Edicimos Kuki, ayamón alvarado, edicimos Kuki, ayamón alvarado, los mejores gallos se me han acabado, los mejores gallos se me han acabado, se me han acabado los mejores gallos. Buscamos más, Kuki, buscamos más. Ahí va Ricky Guira, mi banda ye, donde está mi banda ye. Bueno Prezi, coge el cacatú al lado. Dice DJ Junchi, ayoye Salvador, dice DJ Junchi, ayoye Salvador. Estamos sufriendo el vicio dolor, estamos sufriendo el vicio dolor, el vicio dolor y estamos sufriendo. Música 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 Ok Ok, 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 ok Díselo tú Jacks Bueno señoras y señores Nos dice nuestro manager que ha llegado la hora de partir Con mucha tristeza les decimos gracias de todo corazón Esperando que le hayan pasado sumamente bien con su grupo querido Que los ama y los adora Agradecido eternamente Y esperamos que lleguen bien a casita Muchísimas gracias Bye bye Qué lindo Oye Jackson Eso no se queda ahí, eso no se queda ahí ¿Dónde está la gente que quiere uno más? Uno más ¿Dónde está la bulla para uno más? La bulla, la bulla, la bulla, la bulla, la bulla ¡Arribable! ¡Sabroso! Baja para radio, baja para radio Vamos a hacerle esta vaina que dice así Con mucho cariño para pa' verla junca Demás que la acompaña Y para toda la mamichula Que están aquí esta noche Esta bachatica que dice así Uy Gracias por ver el video.